La policía está exhibiendo nuevos roles. La Dirección Nacional del Mayor General Eduardo Alberto Ten está tratando de provocar desde adentro una transformación. Esa tratar de, sin que le quiten el mando a los generales, a los coroneles, a los que han hecho carrera desde adentro, a los que son responsables del bien y del mal en la policía. Porque es una institución tan necesaria para la sociedad que no podemos vivir un solo día sin policías. Los policías que nos cuidan, que previenen el desorden, que evitan muchas cosas y que resuelven muchos casos. Pero los mismos policías que a veces hacen de sicarios, los mismos policías que hacen de chapeadores, que son corruptos, los mismos policías que han hecho una entelequia de su institución. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el rol de la policía? El verdadero rol de la policía. Ley y orden, la ley para cumplirla. El orden porque es un compromiso del Estado y para eso está la policía. Entonces, tenemos un principio. Hay que prevenir el incumplimiento de las leyes, evitar que cosas que no deben ser sucedan. Pero esa policía debe ser aliada de la sociedad. Esa policía tiene que ser aliada del bien y del buen comportamiento. Esa policía tiene que ser promotora de la paz y garante de los derechos de todos los ciudadanos. Porque cuando hablamos de ciudadanos, estoy centrado en una ciudadanía global. Ser dominicano es ser un ciudadano del mundo. Pero una persona que viene a nuestro territorio, legal o ilegalmente, es un ciudadano con derechos. Aunque viole la ley, por un lado, pero es un ciudadano con derechos. Hay que respetarle los derechos, sobre todo los derechos fundamentales. La policía en Santiago está apresando a haitianos sin documentos. ¿Qué respuesta tiene esta historia? Veamos. Moreno, ¿por qué están detenidos ustedes? ¿Por qué van presos? Y no es migración que los lleva a ellos. ¿Eh? ¿Por qué no están detenidos ustedes? ¿Por qué están detenidos ustedes? ¿Por qué están detenidos ustedes? Moreno, ¿por qué están presos y no es migración que los lleva a ustedes? ¿Por qué lo están recogiendo la policía? Es una historia no necesariamente larga. La constitución del 2010, la que aprobó Leónel Fernández y su congreso, para que después jugara al congreso del PLD, a la justicia del PLD, y a la corrupción que apañó esa justicia y que apañó ese aparato de poder sustentado en que de una institución, de una sola persona, dependía lo bueno y lo malo que habría de ocurrir en este país, en la era del PLD. Pero bueno, esa era del PLD que Leónel prometió que sería hasta 2044, por una desgracia del destino para actores fundamentales dentro de lo que fue el relevo del liderazgo de Juan Bosch en el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues trajo la discordia de Leónel y Danilo. Y se arrebató la idea del 2044 y Leónel cantó de para afuera que van en el 90, en el 2020, cantándole a su misma gente, a sus mismos compañeros. Pero el tiempo corre, ¿hacia dónde van las cosas? O sea, ¿qué es lo que hay que ver de esa constitución del 2010? Que promueve tres pactos sociales, el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo. Que conviene firmar cuando conviene a un sector y conviene apoyar, aunque usted lo haya firmado, cuando conviene. Cuando no conviene, no apoyarlo. Porque ahora resulta que los que firmaron el pacto eléctrico, que firmaron todas las cosas difíciles en las que se estaba comprometiendo el sector empresarial, el sector político, incluso las iglesias, los representantes de los amplios grupos de la sociedad, estuvieron de acuerdo. Y mire, el tema de la electricidad, hay que tratar de que esto tenga una solución sostenible. Señores, para todo la calidad cuesta. La sostenibilidad cuesta. La garantía de un sistema cuesta. Y resulta que históricamente el asunto de la electricidad ha sido un negocio para pocos. Actores. O sea, el Estado, el gran perdedor, la sociedad pagando los platos rotos con los apagones y los altos precios de la electricidad. Y unos cuantos empresarios sonrientes y regordetes, dueños del negocio. Pero todos firmaron el pacto eléctrico en el 2020. Y estuvieron de acuerdo con aumentos escalonados en la tarifa eléctrica. Que el gobierno siempre ha estado subsidiando, no importa el color político, partidario. El gobierno siempre ha estado subsidiando la electricidad. Y resulta que los negociantes de las generadoras eléctricas son los que se ganan el pastel. Pues ahora, los actores que firmaron el pacto eléctrico dicen que no, que no están de acuerdo con un alza en este momento. Y nunca estarán. Son los mismos que apoyaron el pacto fiscal y después rechazaron la reforma tributaria. Son los mismos que apoyaron el pacto educativo y viven jugando al gato y al ratón con el tema de la educación. En estos días leía un artículo de Diario Libre que decía, bueno, la ADP buscó muchísimos beneficios para la educación. Pero después se transó por un 10% de aumento en los salarios de los maestros. No les interesó la calidad de la educación. Recibieron un aumento sin nada a cambio. O sea, voy a recibir un 10% más de paga a cambio de no tener compromisos con la calidad de la educación. Entonces, ¿tres pactos para qué? Un pacto eléctrico, un pacto fiscal, un pacto educativo. ¿Pactar para qué? Para que cuando yo no esté en el gobierno, me voy a oponer a lo mismo que yo firmé, a lo que me comprometí. El presidente Abinader, con claridad mediana, explica, mire, todos firmamos en el 2020 el pacto eléctrico. Todos estábamos de acuerdo con que cada tres meses iba a haber una revisión de las tarifas. Y lo mismo que con los combustibles, se iban a reconocer alza cuando fuera necesario. Pero ahora hay actores que firmaron y de manera irresponsable se oponen a los que ellos firmaron. Bueno, pues el pacto eléctrico se deshizo. Que el Consejo de Desarrollo Social vuelva a abordar el mismo tema y vamos a ver si en verdad quienes se comprometen son capaces de respetar sus firmas, sus compromisos. El presidente Abinader, explico. Ese pacto que fue firmado por los que ahora dicen que no están de acuerdo y que lo firmaron, lo firmaron en el Palacio Nacional en el 2020 y ahora dicen que no están de acuerdo y realmente no presentan una alternativa. Ya desde hace una semana, sí, el gobierno ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a ir, como nosotros sí actuamos y respetamos los acuerdos que hacemos, vamos a ir al Consejo Económico y Social para readaptar ese pacto con todos los sectores que lo firmaron para que ver ahora también si respetan lo que se firmó. Gracias. Gracias.